El propio Unión volvió por la escena del triunfo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios se dio el triunfo que estábamos esperando, pero agónico, ¿no? Porque nos excusaron también casi en el primer tiempo un jugador y ya, bueno, y tres jugadores condicionados con tres amarillas, bueno, un poquito que también nos ha movido el equipo, pero felizmente, gracias a Dios, se dio el triunfo. Claro, lo importante es seguir en la batalla, seguir ahí en el pelotón de arriba, ¿no? Sí, 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 nos estamos preparando para eso, hemos conversado y seguramente el martes vamos a hacer descanso, porque descansamos la última fecha, y el día martes vendrán temprano, conversaremos todo respecto a todo lo que ha podido pasar, ¿no? Había algunas cositas dentro del equipo y eso lo vamos a tener que manejar en grupo, ¿no? Hay que estar mentalizados y centrados en lo que va a ser la liguilla final, ¿no? Sí, sí, tenemos que entrar con otra mentalidad, una mentalidad ganadora, creo que los muchachos también están propuestos a esto, se han propuesto a sacar esto adelante por ellos mismos, y seguro que a partir de la próxima semana trabajaremos bien para hacer otra Unión Carolina en esta liguilla. ¿Llegará algún refuerzo? Porque hay plazo para esta semana más, para cerrar inscripciones, ¿no? Sí, estamos esperando un delantero, como usted sabe, ¿no? Estamos dando lesión delantero, tenemos que habilitar a Venegas, lesionado, Jorge lesionado, a Venegas que viene de 10, de 6, pero le tenemos que poner delantero, entonces estamos esperando, hay un muchacho ya, tenemos el nombre, y ojalá que se concretice en estos días, ¿no? Para la otra semana ya puede estar habilitado y nos puede ayudar bastante. Hay algunos muchachos que han tenido un bajón, profe, ¿a qué se debe esto? Bueno, eso en lo personal yo no me puedo meter, ¿no? Creo que es acuerdos que tienen con la directiva, y yo más me aboco a mi trabajo, entonces, como le digo, ¿no? El martes vamos a conversar, vamos a lavar nuestros trapitos en casa, y dirán, ¿no? Que se sinceren, hay que ser sinceros, ¿no? Si ya no tienen las ganas de venir a jugar, que me diga fácil y toma en cuenta a otro muchacho que de repente está esperando su oportunidad, y ponerlo, ¿no? Y de repente contar ya con él, y de repente, si es que ya no está, no está de repente de acuerdo en lo que ha quedado, ¿no? Con la directiva, que eso ya no lo manejo, entonces tendrá que irse nomás, ¿qué puedo hacer Jesús? Yo no puedo aguantarlos, ¿no? De repente por otros lados tienen mayores recursos, ¿no? Ahora hoy en día, para jugar fulbito en todo lado están pagando, y creo que les conviene eso a ellos.